¿Cuáles son los premios para la gimnasia? Pero esto es así. La realidad indica que vos tenés que estar atento, preparado, no regalar nada, porque después del gol también tuvimos un par de situaciones claras, estamos necesitando muchas situaciones para convertir y en eso se nos hace complicado. Sinceramente veo que hay un forcejeo como hay en todos lados, quizá en el medio de la cancha ese forcejeo no te lo cobran, a veces sí, es la única cuestión que quizá le cuestiono a los árbitros, a veces sí, a veces no, según quién sí, según quién no. Esas son las únicas cuestiones que puedo llegar a cuestionar, no a este arbitraje, sino a cualquiera. Necesitábamos ganar, sabíamos que jugamos contra un rival muy duro, muy difícil, pero no nos generaron como para que nos ganen y nos ganaron. Entonces, tranquilo no y con mucha bronca.